El Padre Félix, párroco de la parroquia San Martín de Porres, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionado este lunes, expresó el por qué cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. El Día de los Inocentes tiene su tradición en todos aquellos niños que mandó a matar Herodes porque le habían dicho que había nacido el niño en Belén. Entonces cuando fueron los reyes magos a ver al niño, pasaron primero por donde Herodes y Herodes le dice, vayan ustedes, adórenlo y vengan para que me digan dónde está. Entonces yo iba también a adorarlo. Pero resulta que Herodes no quería adorarlo, Herodes quería saber dónde estaba para matarlo. Una vez que se fueron los magos, entonces se fueron por otro camino porque recibieron la revelación de que Herodes quería matar niños. Se fueron por otro camino y eso hizo que Herodes se enfureciera y mandara a matar a todos los niños de menos de un año con la finalidad de que mataran al niño que él quería matar porque él no quería perder el trono, como se había dicho que el niño era rey, él no quería perder el reinado de un desconocido. NTN, Joanny Paulino ¡Gracias! 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 Gracias.